Yo esta belleza que como no lo acepta Juan mira vos No, Juan si no quiere aceptarlo ¿Y es el que está más enamorado? No, yo no No, si hablando los cabales a la neta No te gusta la chica No te gusta Oiga, no Y yo te gusta A ver, eso sí le vale Yo me que Ah, sí, va No, pero si a la neta ¿Te gusta yo o te gusta la chica? No, dos le va a decir No, no, no O Kevin, pues ¿Te gusta Kevin? No, no De veras Santiago Es que este siempre no se Por ahí anda, vaya a Mandora Ah vaya, Julio Hey Julio, te gusta la chica Sí, hola Si aquí es choco Pues sí Mira, Julio la admira Julio, te gusta la chica Sí, Julio la le habla, pero ya tiene novio, díganle No, pero Sí El que la quiere ver bien, bien Sí, dice, él hacía algo agachado a la cabecita. No, porque viendo el pollo. Ah, petra, petra. Viendo el pollo, dice. Viendo el pollo. Viendo el pollo de la chiquita. Sí, huele rico. ¿Dónde no tengo pollo? Vía a la casa, dije, hay un montón. ¿Y lo que pasa es Juan y Julio? Ajá. ¿Ya sabían que va a irnos, pero es que huele rico? Un dólar, vean, compran. ¿Qué es? Miren, Julio. No, como que no haya ganado el palo. ¿De veras si tienen una mata ustedes? No tienen ahorita. Mamones, no tienen. Mambe, flores de lo rojo. Bien. No, el palo de aquí, de nosotros no tienen ahorita. ¿Tienen mata? No, el palo mamón. Ella no ha echado mamones o no es cierto a los mamones que había el palo. Ah, mamones, dijo ustedes. Mambe, flores de lo rojo. Y nombre de la alarma. ¿No echó? No echó. Y el palo de nosotros echó y mi papá lo cortó. Es que no se embarazó. Ahora no embarazó el palo. Es que sabe qué. Es que ustedes se le daban el trozo por el palo, por eso no se le daban el palo. Sí, los bichos. Sí, ellos se le daban el palo. Y por eso... No lo acepto. Los bichos. Las bichas. Las bichas de las judas. Las bichas de las judas. ¿Todo? Los bichos de las judas se meaban en el palo. Ahí no le gusta tampoco. ¿Te acordás cuando me traían aguacal del río? Ah, ¿te acordás? ¿Ves pero una vez? ¿Y yo por qué? No, como dos veces me la traje. No, esa fue una cuando estaba a mi madre en el río. Te acordás de decir, mami, ya es abuela. ¿Qué es? ¿Cuántos son? Los cuatro que están ahí, hombre. Mami ya es abuela, pero ella casi le iba a ser abuela. Chiqui, la traicionó. Mira, chiqui. Traiga eso, pues. Traiga. miramos aquí la cámara no para que te vean los ojos los suscriptores si te crean ver los ojitos quitaste los cheles quedas todavía no es bien bonita samba como amarillo igual que los de enano vienen siendo sí 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 yo creo que aún así no sea un café fíjate Ajá, son cafecitos. Como color lejilla. Pero... Color lejilla. Los de este bicho son vergüenza. Son cafés claros. Pero lejilla le echó a mi mami cuando le echó lejilla. ¿Qué le echaron? ¿Lejilla? Lejilla le echó en el ojo. Guachanquei. Lejilla le echaron. Venga a hacer guachanquei. Va y viene. Ahí viene Minuta. Ahí viene Minuta. Ahí viene Minuta. Pero algo raro lo miro que camina hoy. Minuta. No estamos. Algo raro lo miro que camina hoy. Es que así se lo han mandado. Sí, yo creo que algo... Buenas. Buenas. ¿Decíamos algo? Adelante. No, que ahorita solo solo aquí. Solo ver. Me llegue ese toque. Yo veo que está. Yo todo rato voy a querer un movimiento. En la boca. De otro rato. Sí, pero ahorita está bien en la boca. La estomago voy a necesitar porque... Ah, sí. Yo sí miro. Yo creo que va a haber algo bueno. Yo siento que... Pues sí. Yo no comí en Jay. Por lo menos dijeron que íbamos a venir a comer. Así, pues las vemos. Esperemos, esperemos. Si imaginas que no le den nada, va a volver. Pues sí, igual otras veces, mírame. Ya me ha pasado va que ando veniendo por allá. Y dije, yo voy a ir a este cumpleaños. Y dije que iba a estar. Bueno. Ajá. Y ahí dice que no compro nada que comer. Allá voy a ir a comer. Ahí me tienen que dar. Es que a la hora no me ha pasado. Pasan a la par dentro. Pues sí. Así va. Pero se lo hace más tiras. Aquí lo hago con el olor porque si no, no hay nada. Sí. Lo hace tigres el olor. Ahí lo que luce es un limado de tortillas. Está comiendo ahí. Ajá, cabalas y sí. Pues así le ha tocado a mí. Y así le va a tocar acá también lo dice. Pues sí, solo ver, solo ver. Aquí no, de comida, yo lo ver y un primero de tortillas. Para cuando ya está comiendo, está comiendo otra a la vez. Ah, cabalas y no lo verás. Ay, yo le fui con ella y me cargas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le prestarme? Sí. ¿Y todavía? Ah? ¿De qué? Dale hasta que se tope la memoria. Que la Judy lo está regañando porque no me hace caso. Ah, está. No salió el video. Oiga, Judy, ¿es verdad eso, pues? ¿Eh? Que usted lo está regañando porque no le hace caso a la Yosa. Es que... Es que... Es que... Es que borrara de todos los que ya no tengas nada de... Ya casi, chiqui. No, pero ahí está. Se ve bastante. Ahí va a salir poquito. Sí, como eso, cuando ya se cueza. Cuando se vuelca la pirata. Ah. Ah. Y eso con sal. Sí. Todo con sal. Ya le viene. Ya le viene. Ya le viene. Sí, es que como... Así se ve, pero ya este cocino se hace así. Sí. Ya va a volver. Y ya queda más suave. Ay. Ay. Ah, no. Y esto. Ay, pensíamos que no aguantó. ¿Ahora fueron? No. Cuando volvemos al cielo. Revolcaron a tus ojos. Sí. Hubo peleas. Ah, no. Ahora. Va a creer que esta mujer traicionera. Como es bomba de ruedas. Va a creer que esté que... Que yo estaba descuidada. Cuando yo vine a sentir de un solo. Me pega el empujón y doy vuelta. Ana tuza. Sí. Pero de ayer me las pagó porque me... Lo agarró. Ajá. Ay, dime la caiga encima. Y es que la le vamos a ver. Puro chicle me había dejado caer. Vaya. Ya le dijo. Me la caiga encima esta mujer. Ay, Dios. Puro chicle. Sí. Sí. Pero ella tuvo la culpa. ¿Para qué me agarró descuidado? Ya terminó ahí. Sí. Ya terminó ahí. Ayer le cayó encima. Sí. ¿Qué lo van a hacer? Sí. 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 Bueno, muchas. Y nadie ha dicho qué es lo que van a hacer. Ni qué es lo que están preparando. Nada de eso. Eh, no hablan para creer. No hablan, dice. Ah, pues decirlo vos. Ajá. Es que es la mujer que lo dice. La Juanita dice que va a hacer. Vaya, mira Juanita. No te voy a poner. Espera. Permítame. No, espera que estoy borrando los videos. Mira ahí la chiquita dice que es la cuentea. Mira. Tiene un piropo ahí. Si no sabe nada de cuentear esto. No. Nada más aquel me cuentea ya me. Aqueles, aqueles. Ajá. Yo se le ponés cerca de Julio. Qué hará Julio? A ver ya. No, yo no. No, yo no. No, yo no. No, yo no. No. No, yo no. No, yo no. No, yo no. No, yo no. 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 Tocó el corazón así. Tocó el corazón. Ahora con Juan. Estás elegido. ¿Pero quién lo está grabando vos? Mira Juan. Mira, mira. Sí. Es la primera vez. Yo nunca te he abrazado. Yo creo que todo el tiempo nos abrazamos. Yo le voy a tocar el corazón, pero lo tiene algo... ¿Algo faltado? Sí. Así le, así le. Como que es pollito le hace así, ve. Sí. Esto es un bicho.